Me cae bien Pantoja, no me cae bien Tony, el ex de Liz ¿Andarías con alguien menor? Sí, andaría con alguien menor ¿Te gusta Nena Guzmán? No ¿Que sí tengo novia? La respuesta es que... No tengo una Tengo varias ¿Qué Lisbeth hizo que Juan cerrara su canal? Vuelvo a lo mismo Tu voz en el video del abusador se escucha como si fueras un abusador Bueno, bellita, pues... ¿Y tu barba? Este, pues, como pueden observar, este, no la tengo ¿Eres gay? Me cago, p***o, asqueroso Yo nomás dije, tía Carranza Bella, me lastimas el corazón O sea, este es mi corazón y lo que es de partir en todo O sea, ¿cómo me preguntas que si me porto como un chavo cuando soy un don? Tengo 24 años Tengo 24 años A ver, bellas, caballeros ¿De verdad creen que soy un don? O sea, yo sé, yo sé a lo mejor Yo me siento un don Por dentro me siento un don Pero sé que no estoy don Entonces, como que me preguntan eso No sé Aún así, creo que la edad nada más es un número Tú tienes que tener mente joder Y'all slide, slide in the belly trucker The rave trucker Your bestie's a dick sucker A big double Salagadoola, metrigaboola, bibbidi-bop I played a bad at a western Pooj ¡Suscríbete al canal! 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 Coyonita Coyonita Ay que bonita Coyonita 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 Coyonita